Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Almaguer y estamos en un nuevo episodio ahora con el maestro José Luis. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos, buenos días. Buenos días, bueno, vamos a empezar esta plática, esta pequeña plática con una pregunta para romper el hielo. Una pregunta, a ver, ¿qué nos puede comentar? No sé si de su niñez recuerda cuál era su película favorita o una película favorita que tenga usted. Bueno, yo soy de una época en que el cine lo veíamos de una manera móvil, ¿no? Había una marca de pastillas para controlar la temperatura y llegaba al pueblo donde yo vivía, que no es muy lejano, San Cristóbal. Entonces hacía una exhibición de películas del cine mexicano y proyectaba de la casetita de una panel hacia la pared y habíamos muchos niños ahí interesados en lo que era el cine y sus estrellas, ¿no? Entonces era todavía una época muy, 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 muy tranquila, muy llena de felicidad, lo puedo decir así, ¿verdad? Sí, sí. Y vivía mi pancia muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Ahora ya entiendo un poquito en materia, ¿usted viene de algún tipo de familia de constructores? ¿Tiene de familia arquitectos o algo así? No, no, yo provengo de una familia, pues mi madre dedicada al hogar, ¿verdad? Fue muy pocos años de estudios, pero una gran persona porque manejaba la carpintería de la A a la Z, ¿verdad? Fue la más grande de dos hermanos, mi abuelo por parte de ella carpintero. Entonces eso tú sabes que provoca una situación de ingenio permanente para estar resolviendo cortes, medidas, ¿verdad? Aunque no tenía escuela, pues ella se desenvolvía muy bien en la carpintería. Desde poder acerrar las tablas hasta dejar el mueble terminado. Esa era una virtud que ella tenía, lo practicó durante muchos años. Y mi padre, pues yo ya no conocía a mis abuelos paternos, pero comerciante. Entonces, siendo ferretero, desde muy niño me vi involucrado en pesas, medidas y todas esas cosas que para mí no eran ajenas, ¿verdad? Saber convertir libras a kilos y yardas y pulgadas a centímetros era algo cotidiano, ¿no? Inclusive el manejo del dinero, sumar, restar, multiplicar era divertido, ¿no? Era una cosa natural para nosotros. Ok, bueno. Y ahora relacionando esa parte, ¿no? Desde sus niños, ¿qué dices? Bueno, ¿cómo inició? ¿Cómo podrías relacionar esa parte de su infancia con decir, bueno, pues inconscientemente hacía tales cosas que hoy digo por algo, ¿no? ¿Cómo podrías relacionar eso? Sí, claro. Creo que todo se deriva de los juegos, ¿no? Ya te imaginarás, se había metido en un patio donde había carpintería, que todavía lo hacía mi mamá. Y luego en la ferretería, pues, haciendo y construyendo cosas con cajas. Pero tuve una infancia que la viví en el barrio Bravo de San Roque, yo soy originario de ahí. Entonces, pues, íbamos a la escuela a una distancia muy cercana. Pero me tocó ver la construcción del Mercado Nuevo, todos los edificios comerciales que están en el centro, la demolición de algunas casas viejas para construir el Congreso. Entonces me llamaba mucho la atención qué es lo que hacían, ¿no? Inclusive, pues, no había las cercas de protección, no se podía aproximar a las construcciones. Y podía ver todo, ¿no? Entonces habían encargados que me decían, ¡eh, muchacho, ahí te vas a caer! Y me corrían, ¿no? Sin embargo, la curiosidad era permanente, ¿no? Qué hacían, cómo lo hacían. Y luego ya ir viendo la obra que va realizándose, pues, me llamaba mucho la atención. Por eso yo creo que tuve esta oportunidad de formarme profesionalmente. Sin embargo, les puedo comentar que tuve tres opciones, ¿no? Cuando ya estuve por ir a la escuela a formarme profesionalmente, me gustaba, me encanta la medicina. La medicina humana. Ser piloto aviador y, desde luego, arquitectura. Medicina humana, pues, me encontré con una situación un poco atrevida, ¿verdad? Dentro de mis hermanos mayores, el que era abogado y ya es finado. Él me invitó a una cirugía, una trepanación de cráneo. Lógicamente, tú eres un aprendiz, ¿no? Y esa es una cirugía muy alta, ¿no? Yo me sentí demasiado mal. Y dije, no, no va a ser por ahí la profesión, ¿verdad? Luego, estuvimos con la cuestión inquietos por la aviación, por problemas de agudeza visual. Y también me tocó volar en dos, tres aviones de carga de Ococingo hacia San Cristóbal y Tuxtla. Y eran unas situaciones muy, muy complejas, ¿no? Claro que como uno es chamaco de 14, 15 años, eso no le da miedo. Pero eran aeropistas, aviones muy viejos, los encendían con un crán, no eran estos aviones modernos. Y la persona que nos invitaba, que era tío de un amigo, nos decía, bueno, yo los traigo a este ambiente porque este es el que van a vivir. No crean que van a andar bien uniformaditos y con su gorra de pilotos, en fin, eso es en las películas y los que tienen dinero, ¿no? Entonces, por eso elegí arquitectura, que fue la que me viable, era lo más viable económicamente dentro de mis posibilidades, más bien dentro de la posibilidad de mis padres, ¿verdad? Como fui el último de ocho hermanos, pues ya tuve el privilegio de ir a la escuela, a la Ciudad de México. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, me recibí en 1981 como ingeniero arquitecto. Trabajé para Ferrocarriles Nacionales de México, para el Seguro Social, para Relaciones Exteriores. Posteriormente fui a Buffete Industrial Ferroviario, estuve nueve años ahí, haciendo vías de ferrocarril y metro. Después, soy convocado por un amigo que trabajaba en el sistema Conalep, en Chiapas de Corzo, el arquitecto Roca Armiendo Guillén Alvores, ¿verdad? Nos encontramos una vez viajando y me dice, ¿no quieres pertenecer al Conalep? Necesito maestros en Chiapas de Corzo. Pues yo siendo chiapaneco, dije, bueno, vamos a probar, porque ya mis hijos y mi esposa estaban viviendo acá. Entonces me vi en la oportunidad de venir y tan pronto salió una convocatoria que necesitaban maestros en la Facultad de Arquitectura. En ese entonces escuela, y vine a ver, pero era un solo edificio, el edificio A que conocemos, ahí estaba la dirección, biblioteca y todos los salones. Yo creo que no llegábamos más que a unos 240 alumnos, no más. Éramos 35 profesores y rápidamente me aceptaron porque había una condición, estaban saliendo los profesores que no tenían título, eran pasantes, ¿no? Que era común en ese entonces. Y nosotros pues veníamos titulados. Ya ven que en la Ciudad de México, pues lo primero es tu cédula profesional y era una necesidad que afortunadamente la logré en corto tiempo después de regresar de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura del Poli, ¿no? Ok. Bastante, bastante interesante todo lo que hizo durante y después. Dentro de su formación académica en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ¿usted cómo se desempeñaba estudiantilmente? No, 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 no. Yo estuve a punto de desertar en quinto semestre. Por lo mismo, yo creo que es un fenómeno común, ¿verdad? Entre lo que tú quieres o sueñas ser y lo que te dicen que debe ser. Ese choque de incomodidad donde no te permiten las cosas, pues dices, bueno, o son ellos o somos nosotros. Sabiamente ya trabajaba yo para un despacho como dibujante, me dijo el dueño del despacho, el ingeniero Enrique Flores Moncarat, que en paz descanse. Él me dijo, mira, eso es la escuela. Hay buenos maestros más o menos, excelentes y a pesar de ellos vas a ser arquitecto. Entonces no te fijes. Retomé y terminé exitosamente. No, fui alumna estrella. Fui de 8, 8.1, por ahí era, ¿no? El Instituto Politécnico es muy rígido en las áreas de diseño y construcción. Yo recuerdo que cuando fui a sacar ficha, pues veía yo las vitrinas, ¿no? Con un diseño 1, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 7, o sea, de 35, 40 muchachos pasaban 4, 5, ¿no? Decía yo, pues está duro el reto, ¿no? Así es que me emocioné. Afortunadamente mi padre es una persona, pues la considero dentro de sus limitaciones muy inteligente porque él me motivó a ir a la Ciudad de México y cuando yo le dije mira papá, yo ya conozco todo esto y quiero regresar a unas pequeñas vacaciones a Tuxlas por los amigos, las amigas y me dijo, no, allá querías estar y allá te quedas creo que si él me hubiera permitido regresar yo ya no hubiera regresado a la Ciudad de México porque allá eres la persona totalmente desconocida, no sabes ni quién vive enfrente, ni en el programa de arriba ni abajo, y pues con un ambiente muy limitado, pues venía yo de provincia, ya conocía yo la Ciudad de México, pero pues en otra condición entonces yo le agradezco a mi padre esa gran decisión de no dejarme regresar y frecuentemente me pedía cosas para que en las vacaciones no estuviera pensando cómo regresar, sino cómo quedarme allá, y sí pues una vez que salí de la casa, pues ya no regresamos. Qué interesante sí, veo un reflejo también a veces eso, de mejor intenta en un trabajo, en un despacho, en un algo en vacaciones dentro de la formación académica intentar ya meterse en el ámbito laboral usted decía que es bueno, que durante su estancia académica ya era correctamente dibujo o trabajaba en un despacho de dibujo ya teníamos, cuando salí ya tenía yo algo de experiencia, porque trabajé desde antes, pero todavía te hace falta, ¿no? La escuela afortunadamente te da una formación integral generalizada y tú vas buscando las oportunidades y se empieza una desarrolla en lo que más te gusta ¿no? Por ejemplo, cuando vine a la facultad yo necesitaba pues por ser ingeniero quería yo matemáticas, construcción costos, ¿verdad? control de obra pero el que era director entonces en ese entonces era el arquitecto el maestro Arturo Mérida Mancilla y me dijo no, me interesa tu proceso como ingeniero y como diseñador y entonces ahí fue un gran reto porque sí sabía proyectar pero dentro de mi acervo para transmitirlo era muy diferente ¿no? entonces me empecé a preparar me gustó he corrido con mucha suerte porque fíjense que después de 12 años de integrarme yo vine con el LEP en 1989 ¿verdad? en el 91 me convocan aquí a la universidad vengo me presento con Arturo Mérida me da unas clases de diseño ahí empiezo a estudiar me gusta y 12 años después me convierto en director fui a hacer una maestría a la Ciudad de México a la Universidad Nacional Autónoma de México en arquitectura con énfasis en didáctica del diseño y entonces pues resulta que era motivador para mi formación estar allá y cuando regreso se me ocurre la brillante idea de ser director ¿no? pero una situación así muy ingenua sin embargo se logró entonces quedé muy satisfecho estaba yo novato no sabía yo que me había metido pero logramos cosas muy interesantes por ejemplo les he de decir que antes que la universidad implementara implantara el programa de tutorías nosotros en la escuela ya teníamos tutorías ¿o qué verdad? mucho más avanzadas de lo que es que conoce ahora antes era sentarte con los expertos con los mejores promedios y una persona que tenía limitaciones en un lugar en un área de formación pues ahí los mismos compañeros te ayudaban ¿no? entonces estuvimos como un año anticipados ahí también mejoramos el sistema de titulación creamos un programa que se llamaba título en mano el día que tú presentabas el último examen y haciendo una evaluación previa y daban un acta todavía no oficial sobre el resultado de tu evaluación entonces 30 días después máximo 60 te tenías que presentar ya con todo tu proyecto terminado durante un jurado oficial y terminaba será muy rápido con decirles que dentro de las primeras tareas que me fingé cuando fui director del 2002 al 2006 dije vamos a ver cuánto rezago en titulación hay y era altísimo entonces nos pusimos a hacer un programa de seminarios de titulación en dos periodos y titulamos más o menos a 450 480 alumnos de todas las generaciones de todas las generaciones imagínate el gran rezago que yo sé sí había un rezago muy fuerte porque titularse en la facultad era complejo verdad entonces después se fue acumulando la cifra y desahogamos mucho no terminamos al 100% por muchas razones es algo multifactorial pero quedamos muy contentos y ese seminario de titulación se replicó en una segunda oportunidad que me toca ser director del 2014 al 2018 yo venía de la dirección de infraestructura universitaria me tocó hacer muchos edificios en todo el estado que son propiedad de la universidad a través de programas federales entonces tuve esa fortuna de conocer a medio mundo de los profesores de responsables técnicos de alumnos de todo de todo el estado verdad me pusieron el director viajero porque dicen que los que habían estado antes no iban a las obras y yo me iba con el equipo de supervisores porque es una responsabilidad haber cimentaciones cortes verificar todo lo que había que pagar porque es una responsabilidad que de manera directa te queda 5 años y de manera indirecta 10 eso es por ley de obra pública entonces pues tienes que aprender a hacer las cosas bien verdad y afortunadamente hasta ahorita le hemos librado todo eso tranquilamente que bueno regresando un poquito nada más a todo lo que ya nos contó bueno usted que ya estuvo en la posición de ser el director de la facultad ¿cuál diría usted que es un perfil a cumplir de un docente hoy para poder llegar a ser el director de la facultad? bueno hay muchos retos en primer lugar involucrarse en la vida administrativa de la facultad porque ser director es una posición de servicio no tienes un poder ¿no? esto es el servicio de los alumnos de los compañeros maestros por ejemplo yo anhelo mucho que retornen los cursos de capacitación para los profesores actualmente se contratan y pocos son los que se van capacitando te dan una materia y ay que Dios te bendiga ¿no? entonces no puede ser así tiene que haber una posición seria por parte de la institución que si la hay ¿verdad? pero no te exigen tomarla y luego la misma facultad debe abrir estos espacios formativos si pero de manera generalizada no es a ver nuevos recursos humanos nuevas formaciones para tener una visión más objetiva sobre la formación de los alumnos por ejemplo no sé si se enteran pero mis talleres son donde busco que la felicidad sea el elemento permanente para mí no hay esa falta que no se puede justificar para mí no hay esas tareas engorrosas de me traer no sé cuántas maquetas y a ver cuál me gusta no todo se hace en taller actualmente estamos trabajando con todas las herramientas tecnológicas que te imaginas desde tiktok whatsapp todo lo que un alumno puede utilizar para mí es bienvenido y creo que este dominio del aula y de la cuestión administrativa posibilita a cualquier persona tener más visión sobre lo que se requiere en la facultad por ejemplo la maestría que afortunadamente ya salió a la convocatoria el día de ayer pues es un trabajo que venimos haciendo que casi nos ha costado ocho años verdad desde que llegué de director me enteré que estaba cerrada la maestría donde me informé también aquí en los NACH en arquitectura y urbanismo la cerraron en la última promoción del 2017 entonces yo llego en el 18 preocupado por tener una maestría y no la logramos tres objetivos eran fundamentales en el segundo periodo de director verdad una era la acreditación mantener la acreditación en la facultad dos era mejorar el plan de estudios y el tercero tener cursos de posgrado no se pudieron los últimos dos solamente la acreditación porque es un proceso árduo lo de la maestría entonces yo celebro de corazón que se tenga y espero que los directores o los que pertenecen a ser directores se preocupen como les digo más por la vida administrativa es compleja cada día la universidad tiene nuevas exigencias nuevos reglamentos nuevas disposiciones administrativas porque el trabajo de un director es totalmente hacia el exterior la vinculación con la rectoría y la vinculación con otras universidades el secretario académico prácticamente es el que tiene el trabajo más difícil de control de maestros alumnos programas cumplimientos días hábiles inhábiles más interno verdad si es al interior exactamente y también necesita ser una persona empática te vuelvo a repetir no es una situación de poder es una situación de servicio conservar los derechos universitarios y para los que están sindicalizados pues también respetar sus derechos eso es el papel del secretario académico y el papel del director es una situación muy interesante claro que sí verdad entonces pues deseo mucho éxito a los que se animen a ser directores que estén muy entusiastas con la formación fíjate que ahorita me entero que están haciendo el reglamento de titulación no he querido participar porque tengo una visión mucho muy flexible en ese sentido yo provengo de una institución donde la titulación es alucinarse un paso natural das tu servicio social cumples con tus horas acércate con tus asesores desarrollemos un proyecto juntos lo expongamos a la comunidad y estás titulado nunca vamos a poder tener un profesionista recién egresado con un dominio de todo al 100% entonces siempre exigimos que el nivel académico cumpla con el requisito pues desde el mínimo el medio y por supuesto el suficiente muchos de los profesores que tienen ustedes ahora fueron alumnos de nosotros el doctor Ruber Pavel y bueno tantos que podemos comentar entonces pues eso es satisfacción para nosotros como ves esa nueva forma de plantear las cosas bueno la forma de titularse ya ve que para titularse hay un proceso que el alumno tiene que tener al menos bueno no al menos tiene que tener los tres exámenes parciales que es el de diseño estructuras instalaciones y que solamente puede reprobar uno dentro de los cambios está que se puede eliminar esa parte de los exámenes y solamente la presentación como final usted como ve esa forma de verlo o sea si no bueno hay un análisis que no lo hice yo cuando estaba en la dirección me lo presentó el doctor Freddy Obando él hace un análisis de cuántos filtros hay antes de que tú te titules y son 16 elementos que tienes que vencer esa es una situación creo antipedagógica muy pesada pero a pesar de ello se titulan ¿no? o sea esto lo reconozco sin embargo creo que hay sistemas más ágiles por ejemplo incorporarse en la empresa que la empresa te dé los créditos de que estás capacitado con eso sería suficiente claro bajo una supervisión técnica están las academias las academias tienen una responsabilidad muy alta no solamente estar viendo cuántas tesis tiene cada uno de nosotros sino más bien cuál es la capacidad de enseñar aprendizaje que se está dando en las aulas entonces si ellos fincaran a ver vamos a suponer tecnologías que vayan al grupo de las personas que están en la academia de tecnología ellos que lo titulen porque tienen que ser tantos filtros además mi reflexión es esta por eso yo no participo a ver tú pasas de primero a décimo y te califican ¿qué significa esa calificación? pues que está aprobando por un nivel ¿verdad? y entonces ¿por qué te tengo que volver a probar si sabes o no sabes? entonces yo creo que ahí ya empieza la primera contradicción para mí sería muy útil fijarse en primer lugar su desempeño ¿verdad? a ver fue débil en estructuras bueno voy a capacitarte en esa área vas a llevar tecnologías o diseño o restauración no sé qué más el apéndice de estructura están muy deficientes en instalaciones bueno vamos a hacer ese énfasis además del tema de que te guste ¿no? y entonces yo creo que no hay por qué poner tanto obstáculo para titularse no veo que sea una situación así por ejemplo te diré imagínate yo estudié hace de 81 en el Instituto Politécnico Nacional tú registras una tesis y internamente hay un jurado ¿verdad? donde leen tu protocolo y te dicen te hace falta esto, esto, esto y tu director es fulano y tal y ya vas con él ¿no? entonces trabajas y te dice mira yo trabajo estructuras con fulano instalaciones con sultano y en cuanto que están de acuerdo dan la carta de votos aprobatorios ¿verdad? y ya departamentalmente te citan el día tal a tales horas va a hacer su su examen conoces al director más no a los otros dos sinos pero siempre ya conocen tu trabajo y entonces son cinco sinodales ¿no? pero siempre son tres titulares entonces yo creo que eso es una forma muy ágil ¿no? para poder hacer porque si te pasan con diez gentes son diez opiniones y si son dieciséis como dice Alfredo Bando pues imagínate que era de complejidad ¿no? sí y luego se juzgan las tesis o por el número de metros cuadrados o por la magnitud de lo que estás haciendo pues simplemente la investigación es un elemento que no avanza pasos gigantescos ¿verdad? yo ahorita precisamente estaba revisando los libros quiero escribir un artículo sobre el calor y la relación con lo que hacemos ¿verdad? para que estemos atentos que pasa con el calor y la arquitectura más ahorita que lo estamos viviendo con la temporada ¿no? entonces esas inquietudes son las que vamos buscando ¿por qué no? a ver qué está pasando con el cambio climático ¿no? unas tesis de cambio climático no las veo ¿verdad? central de abastos desarrollo comunitario bueno está bien se necesitan pero hay cosas mucho más actualizadas que requerimos conocer ¿verdad? y que los maestros sean incapacidades si no si no tuviéramos esa capacidad diferentes profesores pues entonces sería problema pero yo no le veo más que una cuestión administrativa que debe ser depurada con la mayor sensibilidad posible entonces no me desgasto yendo a revisión curricular en ese sentido porque ya conozco mi comunidad hablo sinceramente bueno ya para ir cerrando un poquito la plática ¿cuál sería este mensaje o este consejo que le da a usted a los jóvenes arquitectos que ya están por graduarse o que ya salieron de la carrera apenas en estos años? miren una forma de motivarlos es que en el taller para mí es un laboratorio de ideas entonces las ideas pueden ser a partir de un supuesto que debes ir construyendo y entonces mis alumnos tengo un taller experimental que ya voy en el segundo semestre falta uno para dar resultados donde les digo que desde el primer día estamos escribiendo ya el volumen de su tesis y él se ríe y no lo crean pero es así ¿verdad? cuando vemos las estrategias de cómo utilizar un eje compositivo el ritmo la repetición la proporción oye esto te lo van a preguntar cuando estés en décimo ¿cómo hiciste? la conceptualización que empiezan con una oruga y no sé qué cosas se vuelven mariposas y luego es un edificio momento y hay cosas más avanzadas o también hay una tendencia que va por ahí ¿verdad? la teoría gestal a raíz de la observación y percepciones las desarrollan de ideas claro que eso entonces yo creo que les digo a los chicos si leen el perfil de egreso se darán cuenta qué les está ofreciendo la universidad y entonces reflexiona qué es lo que estás tú dispuesto a dar para lograr aquello ¿verdad? entonces a ver vamos a estudiar esta vez voy a emprender un programa que se llama proyecto educativo innovador donde la secuencia didáctica la tengo que armar con el alumno porque es frecuente que te dan a firmar la secuencia didáctica pasa a ser letra muerta porque algunos lo revisan otros no ¿verdad? pero en mi caso no constantemente estoy revisando el plan de estudios y miren qué subcompetencia llevamos qué es lo que dice el compromiso y sobre eso trabajamos y entonces yo les digo a los alumnos no estén esperanzados a que los maestros les estén pidiendo cosas cuando tú sabes leer ir al programa y deducir qué es lo que tienes que estudiar claro por ejemplo ahorita mis alumnos están sorprendidos los de primero y ya terminamos el programa van a hacer una entrega final el día 8 que la vamos a exponer el 13 que son las entregas pero ellos nos sobró tiempo ¿qué quiere decir? que sí tienen la capacidad de hacerlo siempre y cuando estén motivados entonces les digo no pierden motivación preocúpense por autoformarse fíjense que es muy interesante la ingeniería y la arquitectura porque te brinda la oportunidad de conocer muchas cosas y entonces por ejemplo en mi caso las estructuras una preocupación permanente yo no puedo estar pensando en un edificio si no pienso en sus estructuras y sobre todo el gran número de normas que hay y en algunas ya no estoy tan actualizado pero es un reto permanente desde que empiezas a primero oyele esto escucha aquello ve a la conferencia participa acá por ejemplo los artículos yo vi la última revista no hay muchos alumnos que escriban y debe ser una situación de reflexión verdad de crítica inclusive que aprendí que no aprendí que le falta al maestro o a la clase o a la facultad y entonces esto se enriquece es difícil yo no digo que no mira vivimos con un presupuesto que no llega al millón de pesos yo lo maneje en el 90 y en el 2002 y sigue el mismo presupuesto entonces imagínense en aquel entonces ya les decía con la inflación y ahorita casi son 2000 cuántas aulas hay cuántos aires acondicionados entonces el mantenimiento es altísimo verdad por eso carecemos de tantas cosas pero lejos de sentirnos reprimidos por esa situación hay que motivarnos a cambiar y entonces les digo a mis alumnos cambiemos sean mejores la competencia profesional es dura es difícil pero hay muchos egresados de la facultad muy bien establecidos afortunadamente en muchos países del mundo también no sé si están enterados de eso pero conozco a varios que están en España están en Argentina en Uruguay en Brasil entonces pues nos cabe la satisfacción de que van bien verdad pero ellos son los que se preocupan por formarse claro el maestro solo es un acompañamiento es la cuña que a veces aprieta un poquito pero en ningún momento van a encontrar así que encuentran una persona llorando en mi salón porque le destruí la maqueta jamás pudo haber sido una idea errónea pero tiene capacidad de componer se lo hacen así veo la formación verdad tengo errores tengo debilidades bueno las puedo componer claro perfecto bueno este creo que ha sido una plática bastante enriquecedora para todos los que nos van a ver y escuchar y pues nada nada más nos queda que agradecerle a usted pues agradezco mucho a usted la oportunidad porque estos escenarios de comunicación con toda la comunidad son necesarios lo que decía yo con la revista escribir un artículo es como el periodismo es una crítica tú sabes para donde la dirige claro que sí bueno muchas gracias muchas gracias al contrario nos damos buen día gracias gracias bueno eso ha sido toda la plática y nos vemos en un siguiente capítulo hasta la próxima si llegaste al final del vídeo no olvides suscribirte dejarnos un comentario de qué te pareció esta plática con el arquitecto y obviamente muchísimas gracias por llegar aquí y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego y nos vemos